Hola mis queridísimos amigos, ¿cómo están? Espero que anden muy pero muy bien. Bueno, yo en esta oportunidad quiero hacerles un pequeño enganchadito encontrándome aquí en Paseo La Molina, en Pilcomayo Arillas del río Paraguay. Y bueno, yo les dejo esto que suena así de esta manera. Paseo La Molina Patepito por la ruta en el 772, llevando a la barra brava del gaucho Tarragorroz. Paseo La Molina 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 ¡Muchas gracias!